Buenas tardes, mis queridos alumnos del grado sexto del Colegio Ateneo Modelo. Les habla su profesor de artística, Wilmer Magdalena García. Como todos sabemos, en esta eventualidad, por el COVID-19, nuestras actividades académicas van a ser virtuales. Yo les voy a enseñar de una forma virtual, como si estuviéramos allá en el colegio, con una gran diferencia que no los alcanzo a ver. Pero todo eso lo podemos ir resolviendo. Vamos a divertirnos, no sin antes tener presente los conocimientos que ya tenemos. Ustedes recuerdan que en las clases anteriores hablábamos de cómo identificar una pintura, cuál era la simetría, ¿sabes? Cómo entra la luz, la forma, la textura, cada una de esas cositas, cada uno de esos detalles que logramos hacer en las clases anteriores, las vamos a poner en práctica ahora. Todo, todo lo que sea. Puedes utilizar tu cuaderno, revisar que ahí está plasmado todo. Si no te acuerdas, he hecho un pequeño repaso, tranquilo, que no va a haber ningún inconveniente, lo puedes hacer. Lo que necesito es que muestres y le muestres a tu papito y a todo el mundo que tú eres un gran artista, porque yo ya lo sé. Materiales. Lápiz. Nuestro blog de trabajo, base 30. Vamos a buscar una hoja en blanco. Ahí escogemos la que ustedes se. ¿Qué vamos a realizar? Un bodegón. Les envío una guía. En esa guía les envíe unos pasos a seguir. Dentro de esos pasos puse un dibujo. Pinté un mar tranquilo. Pinté una canoa. Todo lo hice a lápiz. Todo lo hice con colores grises, como colores pacos, colores tenues, colores suaves, colores tristongos. Pero no, ustedes me lo van a entregar a mí de lo más bonito y con colores alegres, con vida. Porque desafortunadamente o afortunadamente esta situación que estamos viviendo nos está dando a entender de que nosotros somos los que estamos maltratando día a día la naturaleza, los paisajes. No sé si han visto por las redes sociales lo linda que se ve la playa, los delfines como juegan, los ríos se están aclarando, los árboles se ven más lindos, se ven más nítidos. Yo vivo en una casa de dos pisos, tengo un pequeño balcón y desde mi balcón vivo hacia la Sierra Nevada y se ve hermoso. Se alcanzan a ver las torres donde hacen las transmisiones y se ve todo porque no hay tanta contaminación. Entonces eso nos sirve a nosotros como artistas, eso nos sirve a nosotros como buenos productores de un hermoso bodegón. Si tú deseas puedes hacer el bodegón que yo te envíe, pero como tú eres un buen artista, si quieres puedes hacer otro bodegón. Lo que necesito es que vayas teniendo todas las pautas que hemos dado. Centrar el dibujo, ya lo sabes, ¿por qué se centra? Línea donde la parte superior es mucho más clara que la parte inferior, ya eso lo sabes. Los truquitos de luz y sombra que ya le hemos explicado, ya todo eso lo debes tener en conocimiento. Ahora vamos a aplicarlos. Yo voy a hacer la reproducción del dibujo que les envié. Si no quieres hacer otro, sino el que yo te envié, también lo puedes hacer. Bueno, este video lo voy a continuar explicándote paso a paso cómo es el dibujo. Manos a la hora, mis queridos chicos. Buenas, mis queridos amigos. Aquí tenemos materiales para trabajar. Lápiz, borrador y el blog que tenemos. Blog base 30. La imagen que les envié fue la imagen muy sencilla, muy pero muy sencilla. Recuerden los pasos. Miren, lo primero es la línea de equilibrio. Recuerdan cuando dimos eso en clase, cómo se mantiene la línea de equilibrio. Trazamos una línea recta. Puede ser un poquito inclinada, pues tranquilos, no se preocupen. Ay, que no me salió recta. Tranquilo, eso está bien. Ahora, la obra de un pintor no es exactamente igual a la del otro pintor, pero tenemos que expresar esa alegría, movimiento, acción dentro de eso. Aquí tengo mi línea. Esta línea para mí está perfecta. ¿Qué voy a hacer? Una línea aquí suave. Esta es la arena. Este es el agua. Aquí voy a pintar la canoa que les hice. La canoa que yo le hice. Vea, mira esta curva que yo hago así. Este, ay, que curva como tan rara hace el profe. No. Mire, yo tengo esto aquí así. Inclino esta parte de acá. Esto lo hago bastante. Ya tengo la parte de la canoa. Voy borrando la parte que no se alcanza a ver porque es como la arena. La parte gruesa. Y voy ideándole cada partecita. Aquí hago el borde de la canoa. Si ustedes se dan cuenta como es de un material de unas tablitas, hago las líneas. Y básicamente voy haciendo esto. En la parte interior, hago lo contrario. Ya tengo mi canoa. Este es el mar. Acá afuera, voy a pintar unos cerros, unas cordilleras. Aquí digamos que el agua entra hacia allá. Y miren, facilito. Fácil, facilito. Tengo esta parte. Básicamente este es el bodegón que yo tengo. Esto. Pero como ustedes son los artistas y ustedes son los que me van a dibujar, ya de aquí para acá yo lo voy a dejar a su creatividad. Esto fue lo que yo hice y esto fue lo que yo les envié. Pero resulta que de pronto uno de los chicos acá dice, ay no, esto se ve como muy triste. Yo voy a hacer esto. Recuerden que las palmeras van con unas líneas como si fueran zigzag. Llegué aquí. Aquí. Recuerden. Vamos a extender. Recuerda. ¿Te acuerdas cuando se lo hice en el tablero que quedaron todos asombrados? Mire. Cómo sale una palmera. Hago un lado, ahora hago la línea del otro lado. Y yo te lo estoy haciendo a lápiz. ¿Te imaginas tú haciéndomelo con lápices de colores? ¿Te imaginas tú haciéndomelo con? ¿Te imaginas tú? Ustedes son los artistas. Yo simplemente soy la persona encargada de guiarlos. Mira. ¿Si ves? ¿Si ves lo que les dije? Ustedes son los artistas. Mire. Mire. Ya eso lo deciden ustedes. Si de pronto esa hojita o aquí tiene unos... Unos... Yo no sé cómo se llaman estas cositas. ¿Qué es lo que tiene una palmera? Y usted traza su línea, la del centro. Usted puede hacerlo. Y después hace el contorno hacia el otro lado. Y... Ustedes no se han dado cuenta que hay unas palmeras que tienen unas hojas más oscuras. Y unas hojas más claras. Puedes mezclar los dos colores. Y mira lo bonito que te va quedando. ¿Si ves? ¿El agua? Lo mismo. Puedes hacerlo azul. El bote. Lo puedo hacer negro. Lo puedo hacer gris. Lo puedo hacer violeta. Es más. Tú pinta tu bote. Y si de pronto el bote es tuyo y tú le quieres poner el nombre aquí. Titani. Lo que tú quieras. Acá lo mismo. Ya el bodegón. Poco a poco se va armando esto. ¿Qué vamos a hacer? Alernos de lo que tenemos. No vamos a salir. Papá. Que tienes que ir a la papelería a conseguirme esto. Papá. Que tienes que... ¿Por qué tengo que hacer? No señor. Lo que tengamos en casa. Lo que tengamos a la mano. Tenemos que ser artistas creativos. Creativos. ¿Qué tengo que hacer yo? Facilento. Si tengo un compás hago un círculo. Si no tengo un compás no hago el círculo. Si quieres lo hago a pulso. Vea. Yo me puedo hacer esto aquí así. Y ya yo me hago el cargo que este es el sol. Entonces ya no es de tarde. Sino de mañana. Hago mis nubes. Recuerda. ¿Cómo les expliqué? ¿Cómo se hacían las nubes? Hacemos líneas. Entonces aquí puedes ir afirmando. ¿Qué es sencillo? Mira qué es sencillo. Digamos que lo hagas con colores azul. ¿Cómo se va a ver de lindo esto? Mira. Cuando ya termines esto. Mira. Si tú ves que de pronto. Ah. Pasaste ese dedo de un lado a otro. Y de pronto quiere dar como un brillo. Se va borrando. Y mire. Facilito. De pronto. Tú sabes que en todos los paisajes. Un bodegón de estos. Empieza. A mostrar unas. Avesitas. Entonces. No sé por qué siempre va una pequeña adelante. Esa me dicen que es la que va guiando. Al resto. Facilito. Haces esto. El cuadro. Esto es un bodegón. Lo podemos tratar como un paisaje. Pero un bodegón. Bien bonito. Bien chévere. Necesito. Necesito. Que me sorprendas. Necesito. Que yo diga. Uy. Dios mío. Esto está hermoso. Voy a hablar con el profundo. A ver si lo cogemos. Y lo podemos pintar. He visto que hay unos dibujos muy bonitos en la parte de atrás del colegio. Que tal que uno de esos. Tus dibujos. Me sorprenda. Y yo le diga. Profe. Me parece correcto halagar a este niño. Y vamos a poner este dibujo en la parte exterior. Yo lo convenzo. Tú convenceme a mí. Que yo lo convenzo a él. ¿Te parece bien? Que tengas buena tarde. Que hagas las cosas con calma. Cuídate. No salgas. Te quiero ver pronto. Trabaja. Diviértete. Alégrate. No te preocupes. Porque no lo has terminado. Tienes dos semanas para hacerme este dibujo. No te preocupes. Sin embargo no olvides. Que cualquier duda que tengas. Tienes que reportarte a las clases. Tenemos clases por medio de la plataforma Zoom. ¿Correcto? Que tengas buen día hijo.